un macho silvestre que nunca había estado encerrado con una hembra cautiva que nunca vivió libre así que era algo que no se había hecho nunca de hecho buscamos antecedentes por todo el mundo a ver si alguien había hecho algo parecido pero no una especie de símbolo de empezar con la recuperación del yaguareté en el chaco que si no hacíamos algo se iba a terminar extinguiendo